Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Ya que estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Ya que estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y el secreto murmuramos, nada nos hace parar Cómo han pasado los años, las vueltas que dan la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue moviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase Lo muestro Oh, hey Sí, parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y el secreto murmuramos, nada nos hace parar Cómo han pasado los años, las vueltas que dan la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue moviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase Lo nuestro Pero el tiempo no ha podido hacer que pase Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro